Un gran mago del oliente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto que era el Super Biscuchino. Es aquello que me ruso en lo alto de palillo, es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo. Es aquello que te avuelvas como el aspa de colino, es un rollo que te vino, es el Super Biscuchino. Disco, Disco, Chino, 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 Philippines. Disco, 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 Chino, 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 Philippino. Disco, 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 Ding, würdem. Si te abulen los deberes, si te abulen los vecinos, no te abulas, no seas tonto, juega al superdisco chino. Es aquello que alucina, va volando en la herrido. Es un disco de la China, es el superdisco chino. Si te prestas tu disco, yo te presto a ti mi disco. Que jaleo, que jaleo, todo el mundo está al disqueo. Disco, disco, chino, 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 chino. Disco, 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 chino, 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 Música Hasta que te callen los oídos Haz ruido Hasta que te callen los oídos Haz ruido Música 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 Música